Hola, estamos preparadas para mostrarte un ejercicio en el caso que te duelen las rodillas y la cintura. Nos conectamos con la respiración, comenzando a tomar el aire en 4 tiempos y soltando el aire también por nariz en 8 tiempos. Tomas el aire en 4 tiempos y soltas el aire en 8 tiempos. Te vas a conectar con los pies sintiendo tu apoyo, sintiendo los pies paralelos, sintiendo en línea con tu cadera. Inhalamos por nariz, exhalamos por nariz. Tenemos preparado un elemento que ya vamos a colocar luego debajo de las rodillas. Mientras tanto, lo más importante es la conexión de los pies en la tierra, los dedos, los arcos que estén despegados, sentir el borde externo, sentir los talones. Y ahora, cuando ya estás en armonía con los hombros bajos, con la boca relajada, vas a comenzar a flexionar las piernas. Inhalas y exhalas por nariz y vas a colocar la frazadita, el almohadoncito, entre medio de la pantorrilla y el muslo. Y de esta manera, cuidamos que no haya una hiperflexión de la rodilla. En esta postura, vamos a dirigir el aire hacia tu abdomen. Al inhalar, tu abdomen se expande. Y al exhalar, sentís que sigue estando el aire en esa zona. Cuando tomás el aire, sentís que no solamente llega hacia la parte de adelante, sino que también llega hasta las vértebras sacras y lumbares. Sentís que toda la zona se expande. Hacia adelante, hacia atrás. Si te molestan los hombros, flexionás un poquito los brazos. Si no te molestan, te quedás en la postura que sea realmente cómoda y que no tengas ningún dolor. También podés hacerlo en faz dinámica, haciendo movimientos hacia adelante y hacia atrás. Pero siempre controlando la respiración, hasta que encuentres el lugar en el cual te encuentres muy cómoda. Que te sientas bien, que te sientas que el ejercicio está siendo favorable, que sentís una mejoría, una relajación, un alivio. Seguís respirando, tomando el aire en cuatro tiempos y soltando el aire en ocho. Y prestás atención a los pies para ir dejando el ejercicio sin ningún apuro. Mientras que vas respirando, vamos a ir empujando con los pies el piso, dejando caer la almohadita, la frazadita, lo que hayas agarrado. Y vas levantándote con la cabeza abajo, tratando de empujar con los pies el piso. Y lentamente ir incorporándote hasta llegar a sentir todo tu cuerpo en eje. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias!